Esto es el Verano Bando Max Hoy toda la gente se hace muy abusada Ya llegó el zancudo y ya se pica de volada Póngase abusados que es el hijo de Chin Chin Póngase abusados porque ya está aquí Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Hoy toda la gente se hace muy abusada Ya llegó el zancudo y ya se pica de volada Póngase abusados que es el hijo de Chin Chin Póngase abusados porque ya está aquí Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Vamos que te pica el zancudito loco Así es amigos, acabamos de ver la más reciente